Entonces, desde aquí, ¿y qué edad tiene? 62 años, nació en el 55. Le voy a platicar la historia del petero de ese. Ese dice que hay cierta fecha, más o menos creo que el 24 de junio, es cuando dice que se abre una tienda ahí grande. Alguien que tiene suerte logra verla. Se habla de que en alguna ocasión, los compañeros que iban por ahí, alguien se le ofreció comprar cigarros ahí, ya no salió. Salió hasta el año. Su compañero le hizo su velorio y todo eso. Regresó, lo trajo cable. Dice que cuando tomó la hora de la fecha y ese, el año, pues le tiró la riata y lo jaló y logró sacarlo al año. ¿Qué es, eh? Pero, pues eso dice, pero algo debe ser cierto, ¿no? Y el otro que está más para acá donde construyeron ahorita un campo de ley, ahí es que existe según un becerro de oro. Está ahí sepulcado y también existe una campana que alguien tiene suerte también y logra oírla. Tiene fechas señaladas, pero la oyen. Y así, por ejemplo, como por ahí hay otro en la salida de lo que era el tren, ahí inmediatamente en medio de los dos cerros, se encontraban restos de un mamón. Bien. Ahí, por ejemplo, se encontraron una, por allá, una piedra grande. Bien. Bien.